No se puede despegar de la idea de Jesús, tranquilo. Ay, no, Sara. Ya estoy cansada, estoy cansada ahí todo el día. No haces pero nada, ya estoy cansada. Es hora que traigas platicas, siempre te gasto la gasolina, las salidas con el novio. Ay, no, 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 no. Mejor me sostengo sola. ¿Qué es la vida de un estudiante? Sabemos que la vida de un estudiante no es fácil, sino pregúntamelo a mí. Tenemos mucho tiempo y recursos muy limitados, pero queremos hacer muchísimas cosas. Por eso hoy trataremos diversas formas de cómo generar ingresos siendo estudiantes. La primera opción que te proponemos es ser conductor o domiciliario por medio de una aplicación como Uber o Rappi. Podemos manejar nuestro tiempo y es una excelente idea si tenemos un vehículo propio. Hacer lo que mejor sabes es una excelente idea. Puedes dar tutorías a compañeros sobre temas en los que nos vaya bien. Muchas veces se requiere ayuda en materias complicadas como las matemáticas, los idiomas, incluso sobre lenguaje y ortografía. Ay, no, esta vieja me entiendes, pero no. Y, por ejemplo, también puedes explorar tus habilidades emprendiendo. Si sabes cocinar, vende tus creaciones. Si te gusta el diseño, puedes pensar en ropa o en dibujos. Tal vez lo tuyo sea revender productos, que también es una opción, o incluso vender la ropa que ya no usas y está en buen estado. Eso sí, mucha paciencia. Ay, no, la gente es muy intensa. Algo que últimamente se ha convertido en una buena alternativa para estudiantes son los call center. Algunas empresas son flexibles con los horarios y si sabes otros idiomas, te puede ir mucho mejor. No requiere haber trabajado antes y lo puedes adaptar a tu disponibilidad. Además, te suma experiencia en servicio al cliente. ¿Quién? No, 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 ¿sabes qué? Chao. O también, puedes ser mesero en un restaurante o trabajar como asesor o cajero de una tienda. Aquí la actitud y amabilidad es lo más importante. Este tipo de trabajos son excelentes para realizarlos durante tus vacaciones, fines de semana o en las noches. No es tan aburrido como parece y al poderse hacer por una temporada, es una buena idea como primer trabajo formal. Y de nuevo, una oportunidad para aprovechar tus talentos o habilidades. Puedes trabajar autónomamente desde tu casa en páginas como Freelancer, Fiverr y Workana. Es a base de pedidos y puedes hacer cosas como editar videos y fotos, hacer transcripciones o traducciones, animaciones, dibujos, en fin. No hay límite para lo que puedas ofrecer. ¿Saben qué? Mejor me meto una pirámide hincha. Voy a hacer muy bien. ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Porque, te amo! ¿Porque, ías, es, o Señor, no hay límites y además Gracias por ver el video